El alcalde Ernesto Orozco, junto al secretario de obras, Laionel Arenas, lideraron el acto simbólico marca el inicio de la intervención de 500 metros lineales de pavimento hidráulico en la calle 59 con carrera 25. Esta obra que los habitantes del sector esperaban desde hace más de 30 años, aliviará las dificultades cotidianas provocadas por el mal estado de la vía, la cual afecta el acceso a sus hogares, la movilidad y seguridad en el sector. La intervención de estas vías denominadas Obras para la Gente busca transformar las condiciones urbanas en diferentes sectores, promoviendo el desarrollo y el bienestar de todos sus habitantes, gracias a la inversión cercana a 8 mil millones de pesos. Mi nombre es María Virginia Campos, estoy muy contenta de que el alcalde se haya dignado a pavimentarnos esta vía, ya que ha sido un sueño de siempre para alejar el polvo y también pues, que era una zona peligrosa. Hoy quiero darles las gracias al alcalde de Baidupar, Ernesto, por esta gran gestión que estamos haciendo aquí en este barrio 25 de diciembre. De parte de la Comuna 3 quiero agradecerte de verdad al alcalde por esta gestión que hace más de 40 años la necesitábamos. Hoy te digo, bien, gracias al alcalde. Muy buenas tardes. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta obra que nos va a realizar el señor alcalde Ernesto Orozco y a nuestro concejal José Murillo. Una obra que veníamos luchando hace 25 años y que hoy en día la vamos a hacer realidad. No sabemos cómo agradecerle y decirle gracias señor alcalde y siga contando con nosotros, porque esto es un proyecto que nos ha hecho muy feliz a toda la comunidad. Porque Ernesto arregló la calle del 25 de diciembre. Eso no, le pidieron a todos los alcalde y el que lo arregló fue Ernesto Orozco.